Hola, bienvenidos a Esto no es joda, es información Home Edition. Como todos ya saben, Ucrania eligió a un humorista como presidente. Ahora no sé por qué tanto espamento, Argentina tiene una larga tradición en eso de poner cómicos en la Casa Rosada. Fíjense, tuvimos a Menem, un verdadero payaso de otra galaxia. Después llegó el payaso triste, Chupete, se fue haciendo la imitación del inspector Gacha. Llegó Dualde con un humor más blanco, de otra línea, algo más dura. ¿Quién trajo la droga a la Argentina? El Sabeta de Banfield la trajo. Fue como la previa del Chapo Martínez. Traeme la coca, chiche, traeme la coca, chiche. Nos dejó al humorista pingüino, que mientras te miraba como silba, hasta hacía malabares con su bastón. Ahí llegó Cristina, la gran estandapera. Sus monólogos duraban horas e incluían chistes antológicos como el de que teníamos un índice de pobreza por debajo del 5%. Menos pobres que Alemania. Y ahora quiere volver a robarnos una sonrisa, que es la única que nos queda. Por robar. También se postulan otros humoristas. La Baña, que ya te hace reír con la pilcha. Masa, que nos sigue regalando memes. Urtubey, que es Mr. Bean. Firulete y del Cañito. Y hasta Olmedo, que no es el de no toca botón, sino el botón directamente. Y por último Mauricio, que llegó con sus cuentos sobre la pobreza cero y la baja de la inflación. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Gracias, Ceci. Es como Don Gato y su pandillo. Lo acompañan Gaby, Fofó y Miliquito. Así que ya sabés, en la próxima elección, al igual que los ucranianos, vos también vas a votar a otro humorista. Yo, en estas paso, paso.